Sabemos que Desayunos Informales estuvo con la actriz argentina Graciela Borges porque va a presentar su obra Alquimia en el Teatro El Galpón. Así que vamos a ver qué nos dijo. Yo tuve en Montevideo las mejores funciones de mi vida con Bebana siendo en Cartas de Amor. Y fueron tan lindas en un teatro tan maravilloso como el Solís, como tienen ustedes, que es un teatro extraordinario. Y este show lo pensamos porque hace muchos años yo iba a ver un espectáculo que hacía Alfredo Alcón de poemas. Chiquititos, en lugares chicos, no les gustaba muy grande. Y entonces como se me ocurrió hacer eso con poemas, lo tienen acá hasta lleno de uruguayos. Empezamos con Mario Benedetti, gente toda que conocemos y hemos amado. Y ya Vilariño, bueno, con mucha cosa uruguaya. Y lo trajimos. Antes llamaba Entre Nosotros. Y ahora le pusimos Alquimia porque tiene algo que ver con todo eso, con ese encierro en un escenario, con algo tan, con mucha magia. Empezamos con unos videos divinos, no, yo digo divinos, sobre partecitas de películas mías, después salimos al escenario, después mostramos amigos de esos que son famosos, qué sé yo. Pero no porque sean famosos, sino porque explicamos que todo el mundo tiene maestrías cuando escuchan a otro, ¿no? Es una maestría. Y tenemos una cantante absolutamente maravillosa, pero maravillosa, que se llama Adriana Barcia. Y Adriana agregó al espectáculo, porque antes teníamos un guitarrista solamente, algo tan poderoso, porque claro, vos viste que la poesía no es tanto para aplaudir, pero la música, ella más canta como los dioses, trae una alegría, una cosa y una remembranza y al mismo tiempo una melancolía. Ella tiene unas canciones divinas y están muy, muy bien puestas, tiene linda luz. Es un espectáculo, yo soy bastante duro para decir cosas mías, soy muy, tengo mucho juicio en eso, es precioso. Así que creo que van a ser dos lindas funciones en esta ciudad que adoro, además. En este Uruguay que adoro, porque desde los 11 años viví por acá, muchos años en la de Anés, en lo de Vergara, en Punta del Este, cuando corríamos por los médanos, que donde no había nada, no había todas esas casas enormes que había. Hice una película que se llama Piel de Verano, donde se ve un Punta del Este vacío total, en una corrida de autos hasta la Solana. Y bueno, y yo quería mucho venir. Así que acá vine y espero que vaya muy bien. ¡Qué tremenda actriz! ¡Qué divina mujer! ¡Qué tremenda! Bueno, recordamos entonces que el sábado 28 de septiembre, en el Teatro Galpón, a las 21 horas, y el domingo 29, a las 20 horas, se presenta Alquimia con Graciela Orge. ¡Gracias! ¡Gracias!